Hola, hola, lo prometido es deuda, me habéis pedido en diferentes redes las referencias de lo que compré en Shein así que allá vamos, empezamos con este vaquero, es una chulada, es una pasada efecto campana se lleva muchísimo, muchísimo, se siguen llevando los pantalones anchos pero estos la verdad es que quedan maravillosos, cintura estrechita hacen unas piernas y un culete fantásticos el tejido, pues por supuesto otoño-invierno, son vaqueros gorditos y lo cogí en este color, tendencia del otoño y en este azul oscuro, tendencia máxima junto con el gris, el marrón chocolate y el burdeos para el invierno es el mismo, la verdad es que yo me los he probado y quedan espectaculares sí que es verdad que yo mido 1,62, soy pequeñita y me están bastante largos entonces supongo que dejaré uno al menos para tacones altos y el otro pues lo tendré que coger un poquito, vale os voy anotando todas las referencias camiseta básica, hago así para que la veáis no es transparente ni por delante ni por detrás lleva así como un fruncido, escote en pico y lo que lleva transparente son las mangas la verdad que esto para salir a tomar algo, por ejemplo un fin de semana con una falda, con un vaquero es un básico y además viste un montón vamos con la que para mí ha sido creo que es una de mis prendas favoritas de lo que he encargado es esta camiseta, es de licra, es súper suave lleva detalles, fruncidita abajo, fruncidita en el cuello ajustada y el color es que es bueno que vamos a decir de este color tendencia máxima de la temporada es precioso el color camisas cogí estampado de leopardo lleva el volantito así como en el cuellito lo veis lleva las mangas frunciditas lo bueno de todo es que son tejidos súper suaves la verdad es que no son prendas bastas que vayan a hacer daño a la piel o que vayan a rascar los jersey que vais a ver ahora exactamente igual así que esto también es otro de los básicos de este otoño-invierno el estampado de leopardo aquí es donde me llevé un poco de decepción me encanta la camisa la verdad no le falta detalle el volantito de los hombros, el cuello el plisadito en la parte de delante pero es muy muy ancha yo cogí la talla S y en las otras la verdad es que a ver, para no ir embutidos tampoco una cosa es una camiseta ajustada y otra cosa son las camisas que suelen ir más sueltas pero en esta en particular si os gusta sí que os aconsejo que cojáis una talla menos de la que soléis llevar normalmente a no ser que os guste el estilo así muy oversize le podéis poner yo esta pues supongo que como es así ancha jugaré luego el rollo con un chaleco así más corto anchito también para que se vea por debajo le podemos meter un legging por ejemplo a las cosas que son así más largas más anchitas y quedan fantásticas nos vamos con los jerseys que me habéis preguntado muchísimo sobre todo por los jerseys este de cebra yo la verdad es que cojo alguna cosa en colores más llamativos o más de temporada pero luego suelo coger bastante básico le puedo meter un bolso de colores collares lo podemos arreglar de otra manera para darle un toque más especial pero este tipo así pues con un pantalón por ejemplo blanco, beige, negro, marrón la verdad es que queda muy bonito el cuello es semi alto no es de los cuellos vueltos es gordito y es muy suavecito igual que este este sí que es cuello alto este me enamoré en cuanto lo vi va en la misma gama de colores el otro es más beige y este es más café con leche es más marrón pero la verdad el estampado asimétrico en diagonal a mí es que me llevo de calle de hecho lo había cogido creo en otra talla no había y quedaba disponible en esta que es la ahora no la veo creo que yo había cogido una XS porque se veía anchito y cogí la S pero bueno es igual podemos meterlo así por dentro por dentro entero del pantalón y es una preciosidad luego cogí también se me está cayendo todo este a ver que lo pongo bien que lleva los detallitos este es más ajustado es un jersey de estos finitos que yo suelo usar para entretiempo o me lo suelo poner los días muy muy fríos por ejemplo con los plumas que son abrigos muy espesos muy gordos para para el invierno por ejemplo pues luego si tenemos mucho calor que llevamos también un jersey gordo si entramos en transporte o en alguna cosa que es demasiado pues por ejemplo con uno así más finito vamos muy bien o ahora en entretiempo gris también básico de temporada con una chaqueta va fenomenal básico negro pero con los botones dorados cuello igual hasta la mitad me encantan ese tipo de cuellos me gustan mucho los de cuello alto o cuello vuelto pero la verdad es que estos que quedan así como a la mitad me gustan muchísimo también es un jersey básico todos son súper suaves muy muy suavecitos y este va con los botones así en diagonal que queda precioso hacia un lado luego cogí este que me pasó como con la camisa la verdad yo me lo esperaba más corto y más pequeño pero este por ejemplo que es así más ancho y más largo con unos leggings por ejemplo negros o grises oscuros y unas gotas del estilo UGG por ejemplo es espectacular es color cereza así como la camiseta anterior que habéis visto sí que es más burdeos es más oscura este es más oscuro de lo que se aprecia pero es un color cereza precioso fijaos y luego me encantó ya me lo puse ayer o sea no me pude resistir la gente me preguntó que dónde lo había comprado porque les gustó muchísimo veis el detalle de los volantes es caladito solo por aquí con una camiseta debajo perfecto es muy suavecito y luego aunque sea caladito no es el típico jersey calado de la primavera fino como veis es bastante bastante gordito fijaos las mangas qué bonitas también lo que me gusta a mí de Shein es que no son jerseys básicos por ejemplo este sí que es un básico pero todos llevan algún tipo de detalle por ejemplo los volantitos y el calado o los botones este en doradito este por ejemplo en plata las camisetas llevan algún tipo de fruncido la verdad es que quedan muy muy bien tanto para ir a trabajar como para ir a tomar algo de manera casual o incluso formal le podéis meter a cualquiera de estas prendas por ejemplo pues una americana encima una falda y hermas arregladas con unas medias unos zapatos de tacón o simplemente con un vaquero así y unos mocasines o unas deportivas así que estoy encantada con mi pedido de Shein ahí van todas las referencias y si queréis que probemos y hagamos algún look o si queréis incluso Shein Kids el de los niños vale porque también coge un montón de jerseys los disfraces para la peque si queréis también las referencias os hice todos los vídeos un poco mezclados aquí va solo lo mío pero si lo queréis también en el próximo vídeo os espero